Los japoneses tienen la creencia de que las personas predestinas a conocerse se encuentran unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique. Esta leyenda surge cuando se descubre que la arteria ulnar conecta el corazón con el dedo meñique. Al estar unidos por esta arteria se comenzó a decir que los hilos rojos del destino unían los meñiques con los corazones, es decir, simbolizaban el interés compartido y la unión de los sentimientos. La historia en sí cuenta que entre dos o más personas que estén destinadas a tener un lazo afectivo existe un hilo rojo. Que vienen con ellas desde su nacimiento. El hilo existe independientemente del momento de sus vidas en que las personas vayan a conocerse y no puede romperse en ningún caso. Aunque a veces puede estar más o menos tenso, pero es, siempre, una muestra del vínculo que existe entre ellas. Una de las leyendas sobre este hilo rojo cuenta que un anciano que vive en la luna sale cada noche y busca entre las almas aquellas que estén predestinadas a unirse en la tierra. Y cuando las encuentra, las ata con un hilo rojo para que no se pierdan. La historia en sí cuenta que es un hilo rojo para que no se pierdan. La historia en sí cuenta que es un hilo rojo para que no se pierdan. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que estén destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancia. El hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper. Hay gente que pasa toda su vida buscando el otro extremo del hilo rojo. En mi caso, ya lo encontré. No será el único, pero al menos un dedo meñique ya tiene conexión.